Música Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña, salidosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera. Malagueña, salidosa, y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el cantor de una rosa. Música Música Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecias, yo no te ofrezco riqueza, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón, a cambio de mi pobreza. Malagueña, salidosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña, malagueña, salidosa, y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el cantor de una rosa. Música Como el cantor de una rosa. Música 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 Música